¡Combate! 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 Seguimos disfrutando acá en la capital porque estamos con en la casa una gente increíble acá que nos ha recibido increíble don Juan de Valle. Oiga, nos dieron colada morada en el corte, riquísimo, no saben lo que se han perdido compañeros en Guayaquil, pero bueno... Bueno chicos, ¿saben qué? Uds. que son fanáticos de combate nosotros tenemos que contarles algo súper importante, se viene un nuevo segmento de combate y es algo nuevo totalmente, porque nosotros queremos mostrarles que hay muchísimos combatientes que han pasado por momentos muy duros, y esto va a ser los verdaderos combatientes. Tienen que ver un poquito de lo que se trata esto va a ser el día lunes, no se lo pierdan, pero ojo, miren, presten mucha atención, presten atención. Pérenla, pérenla, vérenla. ¿Cómo ha sido para usted crecer con esta dificultad que como usted bien lo ha dicho usted le ha dado combate todos los días? Decir que sí puedo, y puedo y lo logro con más fuerza, con más entusiasmo, eso es lo que Dios me ha dado, las fuerzas, la paz, la fuerza de voluntad de uno mismo. No hay barreras para mí, no hay barreras. Tengo una linda hija que se llama Alison y tiene 11 añitos ya. Alison me imagino que es su mayor motivación todos los días de su vida. Sí, pues para mí ser una madre también es algo para darle un buen ejemplo, para darle los principios, todo lo que es el estudio, el trabajo, y seguir adelante. Que no, yo le digo, miga, no hay que quedarse ahí porque tú tienes tus dos brazos, tus dos piernas. Mira, yo sin dos brazos, sin dos piernas, puedo seguir adelante y sacar mi hogar del mar. Bueno, todo eso, el día y el lunes no se lo pueden perder. Un segmento nuevo que tenemos para todo el público. Ojalá, nos ha sido increíble que nos fue el tiempo volando, nosotros hemos disfrutado del video. Qué rato pasó todo, pero niña, estábamos comiendo, tocamos la puerta y este va a sacar el tiempo, pero la gente sigue prendida por acá y tenemos freckes también. Vamos a regalar camisetas de compasas, ¿Quién quiere camisetas de compasas? Muchas gracias a toda la familia de acá que nos recibió muy encarecidamente, también a los chiquitos que están contentísimos, azules y naranjas. Oiga, increíble. Qué chévere la gente de la capital. Nos tenemos movidos como no tienen idea. Riquísimo. Compañera, tráiganse algo, pero bueno, le digo, ¡Ganaron los naranjas! ¡Ganaron los naranjas! ¡Ganaron los naranjas! Oiga, que pasen buen fin de semana. Ha sido una noche espectacular. Mañana, feliz día a todas las mujeres y sobre todo, a las mujeres... Oiga, a las mujeres bellas de mi vida, a mi mamá, mi hermana y mi sobrina. Besos, nos vemos hasta el día lunes. ¡Chao, Ecuador! ¡Feliz día, mujeres! Hasta el lunes. ¡Porque somos mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Vamos a vivir la vida aquí! ¡Muy hombres vienen bien!